Para mí, Cuba es algo maravilloso. Su país, su pueblo, su historia, su fidel, en everything. I am in love with Cuba since my arrival. ¿Puede decírtelo en español? Yo llegué a Cuba en el año 62, un 26 de julio, yendo directamente desde el aeropuerto hasta Santiago de Cuba, donde Fidel hablaba. Era un acto de conmemoración. Y después he tenido oportunidad de ir a los largos y anchos de la isla, comunicándome con todos los habitantes de Cuba. Tú recuerdas, en ese momento, donde vivía en Cuba, habían los prisioneros de Playa Gerón. Los cubanos me invitaron a hablar con ellos en el presidio. Ahí arriba, hay un monte cerca de la universidad. He hablado con los militares, con los estudiantes, obreros, campesinos, en un CDR, en las escuelas, escuelas del partido, escuelas primarias, secundarias. He sido cuidado en el CIMEC, así que he hablado con Fidel, con Raúl, con Marinelo, con todo. Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. Tres meses. I love Che Guevara. I love Che Guevara. Todavía yo tengo en memoria canciones, poemas de Cuba y tantas cosas que son muy cerca de mi corazón. Así que dígale a todos los cubanos que tú vas a encontrarte a tu regreso, que Vietnam está siempre al lado de Cuba.